¡Seguimos felices festejando el nuevo Noticias Telemundo 40! Y en esta mañana saludo con mucho gusto a mis compañeros. Elisabeth Trobaina, que ella tiene apenas poco tiempo aquí en la empresa. Gracias por formar parte de la familia. Bienvenida, Elisabeth. Gracias, Mayra. Muy buenos días. Y Héctor Zapata, ya de la casa, ya. Nada más que ahora en deportes. Ahora lo van a poder ver en deportes. Me gustaría que me contaran cómo se sienten ambos con esta nueva experiencia, con el nuevo Noticias Telemundo 40. Y bueno, ahora que regresas al Valle de Texas, Elisabeth, ¿cómo es tu experiencia aquí? Bueno, yo me siento muy bien. Estoy muy contenta de estar de vuelta en el Valle. En el Valle fue el lugar que yo vine a la universidad. Empecé a trabajar, de hecho, en los medios aquí también en el 2009. Y muy contenta, muy contenta de poder servir una vez más al público del Valle de Río Grande. Estoy aquí siempre sirviéndoles. Les voy a tratar de mantener lo más informado posible, especialmente cuando tengamos tiempo bastante severo o lluvias. Así que creo que pueden confiar en mí. Quisiera que confiaran en mí, que me permitieran y me vieran a la puerta de sus hogares a las 5 y a las 10 para mantenernos bien informados. Elisabeth, aparte de que inició, o sea, iniciamos el nuevo Noticias Telemundo 40 con esto de la tormenta tropical. ¿Recuerdas? Fue realmente con mucha actividad. Iniciamos trabajando, ¿verdad? Así es. Fueron dos días bastante intensos de mucho material, mucha cobertura. Pero estoy muy contenta porque probó que en el noticiero estamos bien preparados para lo que venga. Así que qué bueno que empezó algo activo el noticiero. Algo activo. Muy bien. Y ahora hablando de deportes, sabemos que aquí en el Valle de Texas los deportes son súper importantes. Siempre queremos saber. Habrá quienes están interesados, por ejemplo, en el béisbol, otros en el fútbol. Pero para todo, aquí está Héctor Zapata. Hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes ahora ya como conductor oficial de deportes? Bien, contento, muy contento. Mucho trabajo, ¿no? Que implica estar involucrado en el deporte, sobre todo aquí local, ¿no? Sí estaba más o menos involucrado en el deporte local, pero no tanto como lo debo de estar ahora que ya lo estoy cubriendo. Es también otro tipo de trabajo, no necesariamente como conocíamos noticias. Claro. Hay muchas cosas que tienes que cubrir. Hay mucho... Es demasiado material lo que hay que cubrir. Y lo bueno es que hay tela de dónde cortar. Es decir, aquí en el Valle de Texas hay mucho deporte, hay mucho que cubrir. Y la verdad es que eso torna todo más interesante y con más actividad. Eso me da muchísimo gusto. Así es. Y el tiempo también afecta directamente a los que... Sí, igual. Si llueve, no hay juego. Y si hay sol... Para ayudarles a saber qué va a estar pasando. Sí, va a estar más... Claro. O sea, va de la mano el clima y el deporte. Y es que mira, hay para todos los gustos, ¿eh? Aquí va a haber para todos. Si usted quiere estar enterado de lo que son los deportes, pues aquí está Héctor Zapata. Porque contigo nos vamos de gira, ¿verdad? Sí, de gira por el fantástico mundo del deporte. Andamos con todo. Yo siempre, desde que lo dijo, dije yo, eso ya va a ser... Eso ya va a te va a caracterizar. Nos vamos de gira por el fantástico mundo del deporte. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos o no nos vamos, Elizabeth? Sí, por supuesto que sí. Yo tengo que aprender un poquito más de deporte, así que siempre estoy bien pendiente a lo que dice Héctor para conocer. Especialmente aquí del Valle. Claro que sí. Pues yo estoy muy emocionada y muy contenta de que ustedes formen parte ahora de esta nueva etapa de Noticias Telemundo 40. Estamos bien orgullosos de que la familia está creciendo y de verdad es que eso es un gran orgullo para nosotros, poder decir que estamos creciendo y que estamos mejorando también. Así es. Día tras día vamos a seguir mejorando y estamos aquí para nuestro público y espero que ellos lo noten en su casa. Así que la cita es a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche, ¿verdad? Dunes a viernes, 5 y 10, y bueno, fin de semana también. Fin de semana, 4 y media y 10 de la noche. Andamos con todo y andamos por todas partes. Con todo y por todas partes. Si los ven, ya saben, Elizabeth cubriendo seguramente alguna tormenta, alguna condición que no, por ahí que salió así de repente. Ajá, porque también pasa, Elizabeth. A veces por más que uno esté ahí al pendiente y todo, el tiempo cambia rápidamente. Así que por eso tiene que estar siempre al tanto de su canal del tiempo, porque así lo dices tú, su canal del tiempo. Así es, su canal del tiempo, Telemundo 40, aquí estamos para servirle siempre, a todo momento. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que tenemos, pues tenemos ese gran orgullo que puedo decir que nos llevamos todos muy bien, que somos como una familia, que aquí pasamos buenos y malos momentos, pero a fin de cuentas todo sale. Y eso es lo que nos da muchísimo gusto, ¿verdad? Todo sale, como digo. Todo sale. Todo sale. Nos divertimos, lloramos algunas veces, pero todo sale. Y gracias a Dios, que todo nos va bien. Claro que sí. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Estamos aquí en su casa y bueno, por supuesto, pues ahora me visitaron esta mañana y eso me da gusto. Espero teneros aquí más seguido. Y cuando pase algo así impresionante de deportes, aquí te quiero, Héctor. Y cuando pase algo así impresionante del tiempo también, Elizabeth. Claro que sí. Muy bien. Nada más de cuando. Muchísimas gracias. Gracias, claro que sí. Cuídense mucho y a usted no le cambie porque aún hay más de Buenos Días Frontera. Al regresar de la pausa le hablamos de la diabetes, una enfermedad que preocupa a muchas personas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.